El viernes, para aclararnos ya un poco todas las dudas sobre la ruptura entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz, Dios nos... Dios, Dios. Dios nos mandó un ángel. ¿Dios nos mandó un ángel? Sí, sí, sí. En la tierra ese ángel lo conocemos con el nombre de Chelo García Cortés, pero es una enviada de Dios. Sí, lo tengo muy claro. De todos modos, antes de ver a qué tipo de engaño se refería Isabel Pantoja, conectamos con queteapuestas.com para ver qué dijeron algunos periodistas del corazón. Sí, vamos a ver sobre el engaño. Conectamos. ¿Qué te apuestas? Hola. Hola. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, gente. Bienvenidos a queteapuestas.com. Bien, hasta ahora había dos opiniones acerca de este engaño del que hablaba Isabel Pantoja. Por un lado estaban los que aseguraban que se refería a una infidelidad, gente como Mariñas, como Paloma Barrientos y un largo etcétera de profesionales. O no. Vale. Ellos apoyaban la misma teoría. Sin embargo, Carmele Marchante aseguraba que se refería al dinero. A dinerete, al dinerete. A dinerete, sí. ¿Y a cuánto se pagan las apuestas ahora mismo? Dependiendo de lo que apostar. Vamos a lo importante. Ahora mismo, si se descubriera que Isabel Pantoja se refería a un engaño económico, Carmele podría ganar más de 5.000 euros por euro apostado. Por el contrario, si se descubriera que Isabel se refería a un engaño sexual, se pagarían dos euros por cada euro. Solo dos euros por euro apostado. Suerte a todos los participantes. Muchas gracias. Y seguid muy atentos. Gracias. Gracias. Bien, pues ha llegado el momento de escuchar a Chelo García Cortés opinando sobre el engaño al que se refería Isabel Pantoja. ¿Vale? Porque, por cierto, Chelo, el viernes bajó a la tierra con la ropa que ponen en el cielo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Según Chelo García Cortés, Isabel Pantoja se refería a una infidelidad cuando dijo engaño. Tío, sois todos iguales. Da igual lo mucho que os quiera una mujer, que vosotros perdíais la cabeza por la primera tía que os hace un poquito de caso. Eh, cuidado. De verdad, estamos ya siempre... Antes de criticar, habría que enterarse con quién le fue infiel, ¿vale? Porque a lo mejor Julia Muñoz le fue infiel con una modelo de Victoria's Secret, ¿vale? Y entonces eso es justificable. ¿Qué? Vamos a ver, Ángel. Bueno, puede ser, ¿no? Yo solo digo que... No, vamos a ver. ¿Qué? Esta es... ¿Qué? Marisa Miller. Sí. ¿Vale? Y esta otra es... ¿Qué? Salita Eban. Salita Eban, da igual el nombre, yo lo aseguro. Y esta otra es... ¿Sí? Giselle Bansen. ¿Sí? ¿Lo ves, no? Lo veo todo. ¿Y qué? Y Taira Banks. Y Taira Banks. ¿Las ves, no? Sí. ¿En serio crees que alguna de estas tres chicas se liaría con un tío como esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver. Sarkozy se zumba Carla Bruni. Quiero decir, cosas más raras han visto. Los dos sabemos que Julián Muñoz no tiene ninguna posibilidad con una modelo de Victoria Secret. Pobre Isabel. Seguro que tendrá un montón que fiarse de los hombres. Ahora tardará mogollón. No te preocupes, seguro habrá encontrado algo. Porque según Ángela Portero, Isabel Pantoja no tardará mucho en encontrar el amor. Mira. Bueno, yo ahora sí me voy a poner serio porque para zanjar este tema tengo que darte una buena noticia. He conseguido otras... Me ha costado mucho. He estado todo el fin de semana investigando. Tengo una exclusiva. Pero tú que vas a tener una exclusiva, sanguijuela asquerosa. Sabía que ibas a llamarme sanguijuela. Llámame loco. En fin. Sí, vengo de los vídeos de los demás. Ya, ya. Vivo de los vídeos de los demás, pero he tenido toda una investigación, ¿sabes? La pequeña sanguijuela a lo mejor ha entrado por debajo de una puerta y ha descubierto unas imágenes, ¿sabes? Tengo imágenes de la nueva pareja de Isabel Pantoja. Una nueva pareja que igual no es tan nueva. Yo que pensaba que nunca iba a encontrar un amor de verdad y de repente apareces tú en mi vida. Tú y yo estoy segura que vamos a ser muy felices. Mucho. Muy felices. Muy felices. El cielo se va a abrir ante nuestro amor. Ahora vuelvo, flor de petiminí. Dientes, dientes, dientes. Ah, hay que ver lo que pica la manta esta, hombre. Pero cualquier sacrificio es poco para estar con mi Pantoja. Y vas ahora que tengo un millón de euros. ¿Vienes, vida mía? Ahora mismo salgo, flor de mi jardín. Es mi exclusiva. Pues muy bien, Ángel, lo que tú digas.